Seguimos en esta gran casa que se abre de par en par para recibir a todos los dominicanos, dominicanas que a esta hora pues están con nosotros y que muchas veces no saben qué hacer, qué ver, qué sintonizar. Pues bueno, les recuerdo que tienen una auténtica y valiosa opción de 8 a 11 para disfrutar de un contenido variado, ameno, divertido, súper cool, refrescante, informativo, cultural. Bueno, y si sigo por ahí buscando más sinónimos, no termino, no termino. Diana, vamos a hablar en este momento, dar la bienvenida por supuesto al doctor Jairo Medrano. Él tiene un expertise bastante interesante, sobre todo porque es médico forense. De repente a usted se le, que ni Dios lo quiera, así decíamos Diana y yo aquí, que ni Dios lo quiera, pero es ley de vida que alguien fallezca. Dicen que la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja, toda una vida de ventaja. Entonces, ¿qué hacer cuando alguien fallece? ¿Cuáles son los protocolos a seguir ante este gran suceso que a todos, sin excepción alguna, nos paraliza? Entonces, con él vamos a hablar de esos tópicos interesantes alrededor de lo que desarrolla un médico legista, un médico forense y la diferenciación entre una y otra. Bienvenido, doctor Medrano. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y gracias a la producción por la invitación a este programa que de inicio está ocupando los ratings número uno de República Dominicana. Gracias, gracias. Yo sigo este programa desde sus inicios porque es un programa diferente, diverso, pero sobre todo un programa muy innovador que llama mucho la atención. Muchas gracias. Vamos a empezar por eso, doctor Medrano, diferenciar entre médico, patólogo, forense, legista. ¿Cómo anda esto? Porque tiende a confundir, ¿no? Claro que sí, pues la medicina forense es una rama de las ciencias de la salud que usted tiene que formarse como médico especialista, igual que cualquier otra especialidad, durante cuatro años. Ahora bien, un médico legista es el médico que está sometido simplemente, puede ser cualquier médico graduado, médico general o cualquier médico con cualquier especialidad que toma un curso técnico, simplemente para hacer evaluaciones personales. Ahora bien, el médico forense, el médico legista forense en combinación, pues es el médico que está facultado para poder hacer levantamientos de cadáveres, evaluaciones personales, pues también puede hacer périta, él puede recurrir a los tribunales, responder al ministerio público, puede hacer procedimientos de autopsia y puede también hacer procesos ya médicos legales como tal. Sin embargo, el médico legista simplemente se limita a las fiscalías, a hacer evaluaciones personales y a responder a preguntas y cuestionantes que, pues entonces, el ministerio público, pues quiere que le respondan cuando existen violencias de género, traumas, golpes, lesiones. Pues entonces, el fiscal, pues le interesa saber el tiempo de cura, qué tiempo, pues entonces, puede dar de licencia médica o de licencia laboral. Y el médico forense ya un poquito más profundo porque es un médico que va a una especialidad médica y se forma directamente en una escuela. Que en República Dominicana y Latinoamérica, pues nos place de que República Dominicana es una de las pocas especialidades de medicina forense que existe en Latinoamérica y el Caribe. Es interesante, Diana, aprender, sobre todo porque hay protocolos que uno debería saber manejar al momento de que alguien fallece, doctor Medrano, y muchas veces uno se aturde. Y es normal, ¿no?, porque la humanidad muchas veces y otras tantas nos desconcierta bastante, o sea, nos aturde. Entonces, ¿cuáles serían estos procedimientos al momento de que alguien, pues, de repente, volvemos a utilizar la palabra que ni Dios lo quiera, ¿no?, pues estamos en casa compartiendo, disfrutando y, uff, alguien cae. Signos vitales no existen, fallece. El procedimiento, ¿cómo es esto? Lo primero que nosotros buscamos es no contaminar la escena, eso es lo que se busca y es lo que siempre, mayormente, se hace. Es lo que más se hace. Lo que más se hace, ¿por qué? Porque entonces en la población dominicana no existen mecanismos, ni mucho menos medios, que puedan orientar la población. Usted automáticamente está compartiendo, como tú bien lo dices, Alex, y de repente hay una persona que súbitamente fallece. Usted lo que quiere es dar primero auxilio, usted lo que no quiere es que esa persona pierda la vida. Ahora bien, existen los mecanismos, se puede llamar al sistema 911, pero ya cuando el 911 llega y determina o dice que ya la persona no tiene vida, pues, entonces, ahí ya pasa a un segundo plano, entonces, venimos nosotros como los actuantes. ¿Qué es lo que buscamos? Determinar causa y manera de muerte. Como no existe violencia, nosotros llegar al lugar del hecho, pues, entonces, evaluamos y preguntamos de acuerdo al historial de circunstancia. Cuando hablo de historial de circunstancia, estamos hablando de preguntar al familiar si tiene algún antecedente patológico, alguna patología de base, si sufre de algo como tal. Pues, entonces, ya vamos despejando la duda y ya los que están, pues, entonces, no forman parte de la investigación, porque siempre nosotros pensamos en qué, cómo, cuándo y dónde. Y ya cuando se determina si es una muerte natural, pues, entonces, se entrega. Si ya es una muerte súbita y la persona no se refiere, que no padece de nada, pues, entonces, es un candidato que califica a un procedimiento de autopsia, porque nos interesa saber, es bueno investigar de qué padeció esa persona si no tiene un historial patológico. Porque si usted me dice que, bueno, él tomaba medicamentos para la presión, pues, entonces, ya podemos determinar que fue un infarto agudo del miocardio y a raíz de su hipertensión, esto se encadenó un sinnúmero de mecanismos de muerte que al final, pues, entonces, predominó su hipertensión arterial. Pero, doctor, a ver, ¿por qué duran tanto ustedes para llegar? Lo que pasa, Alex, es que, y muy buena pregunta, y es bueno que todos los televidentes, pues, presten atención, porque en República Dominicana apenas contamos con 150 médicos graduados que forman parte de la Sociedad Dominicana de Médicos Forensicos. Pues, espera, 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 vamos a ubicarnos. Dentro de... 48,442 kilómetros cuadrados tiene esta isla, esta media isla, ¿no? Millones de habitantes. Y tenemos unos 10.5 mal contados habitantes. Estamos hablando de que, o sea, ustedes no dan abasto, entonces. Uno por cada 800 mil, que eso es alarmante. Uno por cada 800 mil habitantes. Exactamente. Sin embargo, el Gran Santo Domingo, en el día a día, solamente contamos con dos médicos forenses. Un médico forense que cubre Santo Domingo Este, que cubre Boca Chica, y que cubre prácticamente toda la parte este, que es sumamente grande del Gran Santo Domingo. Y otro médico forense que se encarga de cubrir el Distrito Nacional, que es donde mayor concentración de habitantes hay. Y donde mayormente ocurren tanto muerte violenta como muerte súbita por la cantidad de habitantes, más el sistema, más la vida tan acelerada que nosotros llevamos. Pero también se encarga de cubrir Santo Domingo Oeste y hasta el kilómetro 40 de la autopista Duarte. O sea, que es poco. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El 30% del 100% de médicos que estamos graduados, pues solamente un 30% hay que elaborar. Un 60% pues entonces está en un limo. Y ahí es donde viene cuando estábamos fuera del aire. Exacto. Para que Salud Pública pues entonces anualmente abre plazas de residencias médicas. O sea, yo le estoy ofertando a un médico a que, bueno, comete la medicina forense, te la voy a brindar, tú vas a durar cuatro años y después que te gradúas, ¿qué vas a hacer? Porque la medicina forense es una medicina, no es una medicina privada, es una medicina pública. Solamente nos nombra Salud Pública y el Ministerio Público. Volviendo de nuevo a la autopsia, entonces no todos los, no todos, bueno, las personas fallecidas son candidatas a una autopsia. ¿Uno lo puede elegir a quién, cuándo hacer una autopsia? ¿Eso tiene que ser algo necesariamente dirigido por las autoridades o por el médico? Específicamente sí, porque usted dice que es un procedimiento científico. No es que el familiar elige, es que nosotros determinamos de acuerdo a lo que encontramos en el lugar del hecho. Porque tú me estás diciendo si de repente una persona de 35 años aparentemente que goza de pleno estado de salud y estamos compartiendo, cae al piso, fallece de manera súbita. Yo le refiero a usted, que usted es su pareja, su esposa, que es la que más sabe de él. ¿De qué padece? Bueno, doctor, él va al gimnasio, él no toma medicamentos, él no sufre de hipertensión arterial, pues entonces es un paciente que califica. ¿Por qué? Porque definitivamente él goza de pleno estado de salud y en condiciones, pues entonces, no esperada, fallecen. Y nos interesa saber de qué pudo haber fallecido. De repente tiene una enfermedad patológica que en ningún momento se le diagnosticó. Ya, ya, pero no es que nadie pueda elegirlo como, ah, no, yo quiero hacer una autopsia. No, claro que no. Ahora, vuelvo y repito, si tiene una patología de base, pues entonces sí, el cadáver se entrega. Porque es que vamos a buscar en una autopsia lo que yo de manera científica puedo determinar en el momento. ¿Y qué recomendación a las autoridades competentes, en este caso las autoridades sanitarias, usted como experto en el área, ¿no? ¿Qué recomendación darle a, de repente ahí está el amigo Daniel Rivera, quien preside Salud Pública? ¿Qué decirle? Sí, lo primero es que hacer un levantamiento a nivel nacional. Usted sabe que es importante que todos los hospitales tengan un médico forense, porque independientemente de él, es importante investigar las causas de muerte en los hospitales. Y no solamente eso, los médicos forenses son los responsables de auditar todas las mortalidades, mortalidades perinatales, mortalidades maternas, mortalidades de medicina general, mortalidades de cirugía, o sea, cualquier tipo de mortalidad que existe en los hospitales, pues el médico forense se encarga también de, nos facilita de enlace entre Inasif, que el Inasif es el médico que está facultado para hacer el levantamiento del cuerpo como tal, y en los mismos hospitales, pues entonces a veces hay un taponamiento de cadáveres, y el médico forense puede facilitar la entrega fácil, porque usted lo que quiere es velar y sepultar su cuerpo. O sea, se le disminuye un poco la parte del sufrimiento, porque ella cuando se envía autopsia, cuando dura 24 horas, cuando dura 12 horas un hospital, pues entonces es muy difícil. Y yo le insto a las autoridades, y esto es una lucha que nosotros desde la Sociedad Dominicana de Médicos Forense, pues llevamos, tenemos años luchando con esto, que de manera encarecida, pues escuchen el clamor de los médicos forenses de República Dominicana, que tanto trabajo pasamos y que nosotros deberíamos de ser tratados de otra manera. Claro, un trabajo importantísimo que realiza. Importantísimo, miren, en otros países, yo he ido a Ecuador, yo he ido a Colombia, yo he ido a Honduras, a países de Sudamérica, y el médico forense es una autoridad, en Estados Unidos un médico forense es una persona que es importantísima, porque tiene la última palabra. En la medicina de República Dominicana el médico forense tiene la última palabra. Sin embargo, es al que menos importancia se le da, y entendemos que deberían de tomarnos en cuenta. Totalmente, y sobre todo con la cantidad de situaciones y eventos que están pasando en el país. Alrededor de ella y demás, o sea que bueno, para ir concluyendo y pasar ya a nuestros compañeros Samir y Magnolia, que están el otro lado del set, la gente está preguntando que dónde acudir, a qué número llamar, qué hacer cuando de repente pasa algo que sea necesario, la presencia de ustedes. Bueno, regularmente, ahí está el sistema 911, que trabaja conjuntamente con nosotros en conjunto. Muy bien. Y usted recurre al sistema 911, ellos se ponen en contacto con el operador de homicidio, y ya ellos, de hecho, el mismo sistema 911 tiene el contacto de nosotros, y nos pone en contacto con el familiar, y sería bueno que cada quien llame directamente al 911, y mi recomendación es no tocar el cuerpo, no introducirse en el lugar del hecho, porque de repente, sin darnos cuenta, a veces contaminamos la escena, y lo primero que nosotros hacemos es tratar de despejar que exista violencia como tal, para luego entonces pasar al segundo plano y determinar que es una muerte natural como tal. Yo pienso que el doctor debe volver, Alex, y tomar algún tema en específico, sí, sí, porque es que son tantos interrogantes, muchos temas realmente, doctor. Gracias a ustedes, estamos siempre dispuestos. Bueno, Alex siempre sabe que desde los inicios, pues, entonces nosotros estamos prestos a colaborar con la orientación, pero sobre todo a colaborar con la institucionalidad y con la colaboración de nuestro país, que tanto nos merece y que tanto también espera de nosotros. El doctor Medrano es un gran colaborador, y de hecho, pueden, yo me tomo el atrevimiento de decir que ante cualquier situación que ustedes vivan, comuníquense con nosotros y les ponemos en contacto con el doctor Jairo Medrano, médico forense, abordando precisamente hoy el tema acerca de los protocolos a seguir al momento de que una persona fallezca. Muy importante. Interesante.